Para todos los ingresos en la provincia de Huay, Guaraz, no fugan hermanos, así es. Dicen que me demandaron al puesto de Huaytuna, diciendo el hachacino ha hecho perder mi hija. A Carlos no la querían, a esa chola ingrata, sus padres tienen la culpa de haberme comprometido. Me llevarán prisioneros hasta la cárcel de Huaytuna, si en caso no reconozco hasta la Corte Suprema. No tengo miedo de puestos, ni menos de mala cárcel, me obligaré de casarme, aunque me quiten la libra. Que me lleven prisioneros, por la culpa de una chola, a cárcel no mata a nadie, porque se van más valientes. Que me lleven prisioneros, por la culpa de una chola, a cárcel no mata a nadie, porque se van más valientes. Que me lleven prisioneros, por la culpa de una chola, a cárcel no mata a nadie, porque se van más valientes. La chola, a cárcel no mata a nadie, porque se van más valientes.